La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay le brinda recomendaciones generales para prevenir el virus en vías respiratorias, incluyendo el coronavirus. Lávese las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con el pliegue del codo y lávese las manos inmediatamente después. Evite el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Recuerde, la mejor cura es la prevención y la información. Ante cualquier síntoma o duda, llame al 44 39 21. Es un mensaje de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.